y le mando un mensaje a todos los a invertir económicamente a las fiestas de Arauca, les voy a quitar las cuentas del municipio de Arauca y las voy a trasladar a aquellos bancos que sí están comprometidos con Arauca, porque ellos ganan por tener las platas de nosotros en esos bancos, porque aquí hay que apretarle la mano, porque los bancos no son responsables ni siquiera de poner bonito el parque principal y ni siquiera nos tienen cajeros buenos a los araucanos y los fines de semana no tenemos donde ir a consignar, aquí hay que poner orden, aquí hay que poner mano dura, y yo sé que a algunos no les gusta, pero ese es mi estilo, para eso me eligieron y no voy a cambiar.